Y Marco, la fuerza que tiene, un día me agarró de la cintura así y me hizo esto, tipo me levantó así el aire y me bajó del piso. Y yo me quedé como, ¿qué estás haciendo, bro? No, Marco está muy facha, eh. No, es... Marco está muy facha. Next level, lo de Marco está en otra categoría, ni no le hacemos ni no le llevamos ni los tobillos al primo. ¿Podés dar una justificación válida de por qué entraste corriendo gritando, Marco? Lo re extrañaba, boludo, ¿vos sabés lo que es? ¡Te juro, bro! No, pará, pará, yo te vengo que extrañes un toque, porque estuviste un par de meses y el chabón tiene pinta de ser capo mal. Es lo más bueno que hay. Pero tanto para estar gritando, aprovechate un poquito de que el chabón es... Bueno, ¿sabés que yo lo estaba viendo por la pantalla? Y es difícil el privado, yo estaba viendo por la pantalla y que estaba entrando otros y que como él me estaba esperando a mí y yo no entraba. Y luego esto, entonces yo estaba como, yo también quiero, yo también. Cuando dice mi nombre, yo a Santiago del Moro le digo algo y ya me quiero ir a la casa. O sea, y cuando ahora sí, me acuerdo que a Ariel le pasé por abajo, le hice así, corría uno, al conejo lo abracé así nomás y me fui. Tipo, lo tiré a Tiago ni bola. Y lo agarra, lo veo venir y me dice, ¡apremo, apremo! Y le pegué un abrazo así enorme, tipo, es la emoción, es como una conexión súper rara. O sea, esa amistad es nada que ver con una amistad que se genera acá afuera. O sea, no es ni mejor ni peor ni nada. Pero es otra cosa y pensá que, pensá que tipo vos ahí, encima yo, a jugar, tipo, robótico, voy a eliminar a este, voy a sacar acá, voy a hacer este planteo, pim, pam. Y te encontrás con una persona como Marcos que cuando yo más la estaba pasando mal adentro, se me decía de mí de todo. La tenía toda la casa en contra, que no fueron dos días, fueron casi un mes. La tenía toda la casa.